TREMULO DE EMOCIÓN DICE ASÍ EN SU CANCIÓN LA NOCHE CUBRE YA CON SU NEGRO MESMO DE LA CIUDAD A LAS CALLES QUE CRUZA LA GENTE CON PAUSA Y CONCIÓN LA LUZ ARTIFICIAL CON DÉBIL PROYECCIÓN PROPCIA LA PENUMBRA QUE ENCONTRA EN SU SOMBRA VENGANZA Y TRAICIÓN DESPUÉS DE LA MORAL VUELVE A SU TIL DE HOGAR LUIS ENRICA EL PLEBELLIO EL HIJO DEL PUEBLO EL HOMBRE QUE SUPLO AMAR Y QUE SUFRIENDO ESTÁ DE ESTA INFAMA ENTELÉ DE AMAR A UN ARISTÓCRATA SIENDO UN PLEBELLIO EL DREMULO DE EMOCIÓN DICE ASÍ EN SU CANCIÓN DE AMAR A UN ARISTÓN SI EL AMOR SI EL AMOR SIENDO HUMANO TIENE ALGO DE DIVINO AMAR NO ES UN DELITO PORQUE HASTA DIOS AMOR Y SI EL CARIÑO ES PURO Y EL DESEO ES SINCERO PORQUE ROBAR ME QUIERE LA FE DEL CORAZÓN MI SANGRE UN QUE PLEBELLIA TAMBIÉN TILLA DE ROJO EL ALMA EN QUE SE ANIDA INCOMPARABLE AMOR ELLA DE NOBLE CUNA Y YO HÚMIL DE PLEBELLIA ME DISTINTA LA SANGRE NI ES OTRO EL CORAZÓN SEÑOR PORQUE LOS SERES NO SON DE IGUAL VALOR HACIENDO EN LO MORTAL DIABOLENGO Y PASIÓN EN TORMENTOSA LUCHAR CONDENAR NO SUELEN A GRANDE DOLOR AL VER QUE UN QUERER PORQUE PLEBELLO ES EL INQUE SINPRETENDE LA ENGUANTADA MANO DE PIDA MUJER EL CORAZÓN QUE VE PERDIDO SU IDEAL REACCIONA Y SE REFLEJA EN BRANCA REBELDÍA MONTRANDO SU HUMILDE PARA EL PLEBELLO DE AYER ES EL REBELDE DE HOY QUE POR DOQUIER PREGONA LA IGUALDAD EN EL AMOR EL FLEBELLO DE AYER ES EL REBELDE DE HOY QUE POR DOQUIER PREGONA LA IGUALDAD EN EL AMOR TRÉMULO DE EMOCIÓN DICE ASÍ EN SU CANCIÓN SI EL AMOR SI EL AMOR SIENDO HUMANO TIENE ALGO DE DIVINO AMAR NO ES UN DELITO PORQUE HASTA DIOS AMÓ Y SI EL CARIÑO ES MURO Y EL DESEO ES SINCERO PORQUE ROBAR ME QUIEREN LA FE DEL CORAZÓN MI SANGRE AUNQUE PLEBEÑA TAMBIÉN QUIÑA DE ROJO EL ALMA EN QUE SE ANIDA INCOMPARABLE AMOR ELLA DE NOBLE CUNA Y YO EL DE PLEBEÑO NO ES DISTINTA LA SANGRE NI ES OTRO EL CORAZÓN SEÑOR PORQUE LOS SERES NO SON DE IGUAL VALO VALO